Y de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Te gusta para tocar, embellecer, lo vas a aprender Bienvenidos amigos a una emisión más de este programa de cocina Muy buenos días, como siempre te lo digo, no te pierdas durante esta hora así de fácil Es un gusto para mí estar contigo, iniciar, iniciar el día contigo A lo mejor todavía estás en camita, a lo mejor ya estás en las actividades Porque estamos a mitad de semana, es miércoles, miércoles de salud A veces los lunes no agarramos bien la semana, empezamos el martes y los miércoles ya estamos un poco más activos Te doy la bienvenida y te invito a que te quedes durante esta hora llena de mucho sabor Pero sobre todo de mucha salud, recuerda que todos los miércoles y los viernes nos acompañan nuestros amigos de la Secretaría de Salud Y en este caso le toca a la licenciada en nutrición, Anayeli Álvarez Y yo te quiero recordar las medidas sanitarias que tienen las disposiciones oficiales Recuerda el uso de cubrebocas cada vez que vayas a salir de tu casa Gel antibacterial, el uso de agua, de jabón, estarnos lavando constantemente las manos Para evitar contagiarnos de este virus Que bueno, ya tenemos una propagación muy grande aquí en el estado Evitemos que nuestra familia sea alcanzada por este virus a través de las medidas sanitarias Y me voy a pasar a retirar el cubrebocas Bueno, para que me puedas entender el mensaje que tenemos el día de hoy en el programa para ti Porque tenemos un menú muy rico, muy especial Por ahí yo vi unos rollitos muy ricos Pero bueno, todo esto de manos de la licenciada en nutrición, Anayeli Álvarez Bienvenida, Anayeli, a tu programa así de fácil No es la primera vez que estás aquí en el programa, ¿no? Hola, buenos días No, no es la primera vez, ya tengo experiencia Ya tienes experiencia, ya te gustó venir a cocinar, venir a mostrar las recetas Y bueno, pues ¿qué nos traes el día de hoy? Porque yo vi unos rollitos que se ven espectaculares hace rato Claro, bueno, es una opción quizá diferente en la presentación Aunque los ingredientes son algo muy común Pero bueno, tú sabes que es muy importante también enamorar la vista Y bueno, hacer el platillo mucho más apetitoso Así que hoy les traigo unos rollitos de carne de res con verduras Vamos a acompañarlo con una sopita de fideos También algo muy común en casa, con espinacas Y para tomar vamos a consumir una infusión de naranja con pepino Oye, y es que es muy bueno eso que mencionas Son los mismos ingredientes que utilizamos a lo mejor comúnmente en casita Que tenemos en el refri, en la cena Durante a lo mejor en la semana Todos los domingos nos vamos a la despensa Y compramos lo mismo de siempre Nada más es cuestión de cambiarle la manera de presentación Para que bueno, uno mismo no se aburra con los mismos platillos Y eso es muy bueno Porque bueno, aparte de que en este caso Nos traes unas muy buenas cantidades de porciones Recuerden que siempre que vienen nuestros amigos de secretaría Es muy importante trabajar con las porciones Nos han comentado Para que bueno, no hay que quitar ningún alimento Pero sí a lo mejor porcionarlo y aprender a comer la cantidad que debemos ¿No, Anayeli? Así es Hay que recordar algo muy básico Y es que tanto los excesos como las deficiencias Siempre van a alterar nuestro estado nutricional O nuestra salud Entonces sí es muy importante tratar de medirnos Y sobre todo de llevar una alimentación ordenada De repente comemos alimentos saludables Pero lo hacemos de una forma desordenada Porque no tenemos horarios establecidos O porque un día desayunamos Y al otro día nada más hacemos una sola comida en el día Entonces es importante Que también la presentación de nuestros platillos Nos ayuden a poder consumirlos De tal forma que sean satisfactorios para nosotros Porque también es una de las partes que cumple la alimentación Cubrir esa satisfacción emocional que tenemos Y es además un platillo súper saludable Y te digo, muy muy fácil de encontrar los ingredientes Y una muy buena opción para la comida O a lo mejor para un desayuno No sabes qué preparar el día de hoy de comida en tu casa Bueno, pues quédate con nosotros ¿Qué te parece, Anayeli? Si vamos dando los ingredientes de este menú ¿Con qué vamos a comenzar? Con los rollitos de carne Perfecto, vamos a comenzar con los rollitos de carne Recuerden, lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa Así de fácil para ir anotando los ingredientes La receta, los pasos y los tips Los tips también hay que anotarlos Que no se nos pierdan Para que, bueno, al momento que estemos cocinando A lo mejor los vamos incluyendo O a lo mejor también anotar todos y cada uno De las características que tienen estas verduras ¿Por qué las tengo que incluir dentro de la dieta? Y cuando las vamos anotando Se nos van quedando, ¿no? Se nos vamos aprendiendo Entonces, bueno, entre mejor escribamos Por eso siempre les digo lápiz y papel A lo mejor sí le pueden tomar captura a la pantalla Pero también vayan anotando, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos con los ingredientes Para estos rollitos de carne Que no te puedes perder de hacer El día de hoy vamos a necesitar 360 gramos de bistec de res Dos tazas de zanahoria Dos tazas de calabacitas Seis tazas de acelga Ocho cucharaditas de aceite Ajo al gusto Pimienta al gusto Y una cantidad mínima de sal Ahí estamos viendo 360 gramos de bistec No crean que es para una persona Porque yo creo que ya dijeron Bueno, aquí son 360 gramos Con eso sí me lleno No, esta receta está calculada Para cuatro porciones, Anita Sí, son cuatro porciones Las que vamos a estar preparando el día de hoy En todos, bueno, en los tres platillos Que les voy a presentar Y sí, es cierto De repente somos muy carnívoros Pero pues es importante Que también midamos esta ración Y más cuando es de res Claro, sobre todo tener conciencia De que entre menos elijamos carnes Que tengan grasas Pues es mucho mejor para nuestra salud Aunque bueno, las grasas También son importantes en nuestra dieta Y debemos de incluirla Pero hay que ser conscientes De que hay de grasas a grasas Las grasas de origen animal Son las que debemos de evitar Lo más posible Y sustituirlas por grasas De origen vegetal Sí, porque también tiene su función Dentro del cuerpo Y no porque muchas veces Menciones la palabra grasa Quiere decir que es malo ¿No? Tenemos diferentes funciones en el cuerpo Las cuales actúan a través de las grasas Y regulan sus funciones a través de las grasas Entonces hay que comerlas Sí, con moderación Y el tipo de grasa es lo importante ¿Pero qué te parece entonces Si ya comenzamos con estos rollitos? Que yo quiero que la gente Ahí en casita vaya viendo Todos y cada uno de los pasos, Anita Claro Bueno, aquí ya traje marinado el bistec Pero quiero mostrarles uno Para que se den cuenta Que pues en realidad Es una porción Pues bastante grande Seguramente porque el corte de esta carne Es muy delgado Entonces permite que se Sí me alcanza, ¿no? Ajá Sí, yo como que me alcanza Yo creo que los chicos acá igual Bueno, yo ya lo traje marinado Lo mariné con un poquito de pimienta molida Y aquí, bueno, un consejito es Que tratan de comprar la pimienta entera Y ustedes la deben moler en casa De repente las especies que ya vienen molidas Vienen adicionadas con bastante sodio Entonces hay que tratar de evitar esa parte también Le puse ajo en polvo Pero también ustedes en casa pueden utilizar el ajo Natural Natural, ajá Machacarlo muy bien Vienen incluso machacarlo junto con la pimienta Ya vienen inclusive algunas cosas de cocina, ¿no? Para exprimirlo encima Exacto Bueno, mi abuelita lo hacía así bien machacadito Bueno, con la piedra también Yo creo que es la tradición Pero bueno, ya que si están las mamás Porque de repente nos vamos a esos catálogos Y vemos cada cosa que sale de cocina Y bueno, pues ahí nos vamos Ya en modo señor estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues buscando cosas para ir mejorando la parte de la cocina, ¿no? Claro, entonces ya con esto, con el ajo y la pimienta Una pizquita de sal Con eso vamos a marinar nuestra carne Por eso ustedes ven que ya tiene aquí ¿Qué cosa vamos a hacer? Súper, súper fácil A lo mejor, bueno, cuesta un poquito de trabajo Sí, nuestra carne es menos amplia que esta ¿Qué corte tenemos aquí en este caso? Nada más, ¿cómo lo pedimos? A lo mejor ahí en casita se animan a hacerlos Bueno, esta en el supermercado, sí Pero lo manejan como carne para asar Entonces por eso es muy delgadito el corte Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí las verduras Lo vamos a enrollar y a sellar Muy bien, entonces elijan la carne que menos grasa tengan Recuerden, entre más magro mejor Eso sí, carne de res, ¿cuántas veces lo recomiendas a la semana? Porque a lo mejor me gusta la receta Y como carne de res los seis días de la semana ¿Cada cuántos días me recomiendas carne de res? ¿Y en qué ocasiones recomiendas a lo mejor suspenderla? Sí, miren, nosotros debemos de consumir una dieta variada Eso quiere decir que no todos los días vamos a comer el mismo tipo de alimento O vamos a utilizar los mismos ingredientes para hacer nuestros alimentos Entonces una o dos veces a la semana tal vez no sea tan perjudicial Y podemos consumirla siempre y cuando sean carnes magras O sea, que no tengan gran cantidad de grasa Y que tampoco la preparación sea muy grasosa Porque de repente puede ser una carne así súper limpia como esta Pero que la preparemos frita Entonces ya estamos matando lo saludable que podía ofrecernos ¿En qué casos no debemos de comer tanta carne? Bueno, en general no deberíamos de comer carne en exceso Pero sobre todo para los pacientes que tengan ácido úrico elevado O que ya tengan gota Pues es mucho más recomendable que eviten comer este tipo de carnes rojas Que lo sustituyan a lo mejor por proteínas de origen vegetal Como la que nos dan los frijoles, las lentejas, los garbanzos En esos casos es cuando sería menos recomendable utilizar este alimento Muy bien, sí, porque luego hay personas que tienen el colesterol, el triglicérido alto Y dicen, tengo triglicéridos, quito las carnes Y realmente no es lo recomendable En este caso los triglicéridos vienen de otra cosa Sí, claro, hay que ser conscientes de que nosotros no podemos sobrevivir sin consumir los alimentos que la naturaleza nos da Porque precisamente los seres humanos somos heterótrofos Quiere decir que necesitamos de otras especies para poder sobrevivir Porque en esas otras especies es donde están los nutrientes que nuestro cuerpo necesita ¿Qué te parece si ahorita seguimos platicando de este tema tan importante? Y vamos a un corte y regresamos a tu programa Así de Fácil No te pierdas de hacer esos rollitos el día de hoy Son 137 pesos De aplausos no se come Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos El PT está de tu lado En México el sol sale para todas Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia Con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México Con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles Para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes El sol sale para todas PRD El proceso electoral local ordinario ya está en marcha Participa como observadora o observador electoral Para presenciar los actos de preparación y el desarrollo del proceso electoral local Para mayores informes visita www.ifct.mx O marcando al 9933-58-100-1050 Así como ayer, somos parte de la elección Porque tu participación es nuestro compromiso IEPC Tabasco No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando La contingencia sanitaria nos ha limitado Pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020 Igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 En 2021, el voto sale y vale Contamos todas, contamos todos, INE En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying Y que las empresas permitan el trabajo en casa Todas estas propuestas ya son ley En el Partido Verde, estamos trabajando en nuevas propuestas Para superar la crisis económica y de salud Para detener la violencia contra las mujeres Y para vivir con más seguridad Juntos, podemos cambiar nuestra realidad Partido Verde Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos Es momento de seguir adelante En RSP nos identificamos con las mexicanas Y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde Para ingeniárselas y salir adelante Nosotros somos una red ciudadana progresista Que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante RSP Súmate a la red progresista Y vamos juntos adelante Entra a redessocialesprogresistas.org Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Seguimos aquí en tu programa Así de fácil cocinando Estos ricos rollitos Y aprendiendo un poquito más acerca De cuánto tenemos que comer de carne de res ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, pues seguimos aquí con la preparación Yo vi que Anita ya se adelantó a preparar algunos rollitos Pero nos va a enseñar Creo que es por ahí acelga lo que tenemos Muy buena hoja verde con hierro Vamos a platicar un poquito acerca de la acelga El por qué lo tengo que incluir Y cómo van estos rollitos ¿No, Anita? Sí Vamos con esos rollitos Bueno, en las cantidades más o menos Las porciones es como vieron un bistec Para cada una de las porciones Y en este caso como las acelgas Están bastante grandes las hojas Pues vamos a ocupar también una hojita Por cada bistec ¿Digamos que esa sería una porción de verdura? Pues como vamos a combinar con otras verduras Sí alcanzamos a consumir la porción Pero por lo general Si tenemos un poco de duda De cuánto debo de comer Hay un método muy fácil Es usando nuestras manos Para poder medir lo que vamos a comer Entonces, por ejemplo La cantidad de verduras que debo de comer Es lo que quepa en mis dos manos En mis manos extendidas Todo lo que quepa ahí Eso es lo que yo debo de comer de verduras En la cuestión de las proteínas Como la carne Lo que debo de comer es lo que quepa En una de mis manos Esa es la porción de carne que debo de consumir Y en la cuestión de los cereales Que son el otro grupo que complementa nuestro platillo Pues de los cereales podemos consumir también Lo que quepa en una de nuestras manos En el caso de los cereales Lo vamos a usar con la sopita de fideo Que les voy a enseñar más adelante Muy bien Por aquí yo ya vi que los muchachos Están muy preocupados Por saber la cantidad de verduras que comen Empiezan a hacer las manos así Ahí en casita Vayan checando cuánto tienen que comer de verdura Porque si es importante incluirlas La fibra, el agua que tienen Vitaminas, minerales Y todo esto a través de los alimentos Que tan económicos Las verduras tan económicas Y luego los cumplamos en suplementos Claro Y bueno hay que recordar que A lo mejor en nuestro lugar No encontramos las acelgas Porque pues bueno No es un producto de nuestra región Así que no en todos los lugares Está disponible para comprarlo Podemos utilizar otras hojas verdes Que si son muy comunes En nuestros lugares Como la hoja de chaya El chipilín El cilantro Este, el cebollín Que también es algo muy común En nuestros pueblos Así que podemos utilizar Todas esas hojas verdes Para sustituirla Muéstrame entonces Cómo vamos a incluir La acelga ya en estos rollitos Yo ya vi que te me adelantaste Con dos rollitos Tenemos cuatro por hacer Dos más por hacer A ver vamos a ver Para que la gente en casita Vea cómo debe ir armándolos Claro, miren Por lo general la acelga Tiene un tallo Que es bastante duro Lo podemos consumir Sin ningún problema Sin embargo bueno Aquí en el rollito Es como está duro Pues no se puede Enrollar tan fácilmente Así que yo estoy retirándolo Lo que podemos hacer también Es incluirlo Pero afuera de la hoja O sea lo vamos a retirar De aquí de la hojita Y lo vamos a poder utilizar Como un palito Igual como la zanahoria Y la calabacita Y vamos a dejar la hojita De acelga así sin el tallo Para que sea mucho más flexible A la hora de enrollarlo Lo voy a poner por aquí Yo acá tenía ya cortada Una hojita sin tallo Y lo que tengo que hacer también Es cortar en palitos La zanahoria Y las calabacitas Igual y pueden utilizar Calabacitas de las criollitas De las que son más comunes En el pueblo Y pues también le va a dar Un sabor muy rico Algunos en las recetas Sugieren que esto Los sometamos a cocción Pero hay que recordar Que hay algunas vitaminas Que se pierden Con la cocción Con el calor Ajá con el calor Entonces para evitar Que perdamos Los nutrientes Que tanto necesitamos Pues no lo vamos a cocer Esta vez Además También Las verduras Por lo general Deberían de quedar crocantes Para consumirlas No es necesario Que se hagan Puré Un puré Ajá Que estén súper aguadas Como comúnmente Las estamos acostumbrados A consumirlas Así que Hoy vamos a usarlas Así en crudo Como ya tenemos Nuestro Nuestra carne marinada Ya lo único Que vamos a hacer Es acomodar Las verduras Igual Pueden utilizar Las acelgas Cortadas En tiritas Pero bueno A mí me gusta más Así Completo ¿No? Completa Porque además Me ayuda Para la hora De enrollar La carne Bueno Pues ahí estamos Viendo Cómo vamos Armando Estos Rollitos Te recuerdo Los números En el estudio Son 9932 89 25 78 9932 89 25 78 A lo mejor Quieres preguntar Algo a la receta Del día de hoy Quieres enviar Algún saludo Alguna felicitación Están de manteles largos Pues ahí vamos a estar recibiendo Recuerden que nada más Recibimos mensajes Y whatsapp Porque luego nos marcan Y estamos totalmente en vivo Y no podemos contestar Que por cierto Tenemos un saludo ¿No? A la jurisdicción Del centro Ahí en primero de mayo Que es donde viene Anita Muy especial Entonces bueno Pues también un saludo A tus compañeros ¿No Anita? Sí A mis compañeros de la jurisdicción A mis compañeros nutriólogos Y pues A la doctora Isabel Cristina Gracias por Por darnos Darnos la oportunidad De venir a participar aquí Y pues igual a la doctora Godoy Que es la Mi coordinadora Sí La encargada En la jurisdicción Un abrazo a la doctora Godoy A la doctora Isabel Por acá Que nos acompañen un día Igual a cocinar ¿No? Que nos acompañen por acá Y bueno Pues la verdad Les agradecemos a todas Y cada una de las jurisdicciones Igual a todos los nutriólogos Que vienen Todos los miércoles Y los viernes Que se ponen la camiseta Y nos vienen a traer Todos estos Menús tan especiales Tan recomendables Y otras opciones diferentes Para hacer en casa Ya de una manera Más saludable ¿No? Sí, claro Porque es muy común Que comamos carne Con verduras Pero a lo mejor Las preparamos en caldo Como en el puchero Por ejemplo En este caso En forma de visteces Y bueno Con esta presentación Así en rollito Se me hace Igual mucho más atractivo Para la familia Una forma diferente Una forma En que a lo mejor Hasta los niños Porque pues si ven El bistec así solito Pues igual Ni a mí se me antoja Ni a uno como adulto Se la antoja Y aparte que tiene Diferentes colores El naranja De la zanahoria El verde De la calabacita Al final del día Queda el bistec No rojo Sino café Porque pues obviamente Para la cocción Entonces pues la verdad Esos colores Contrastan mucho Y el platillo Se ve más llamativo Y eso te hace A que lo quieras comer Y a que no lo veas Con cara de fuchi ¿No? Luego porque decimos Híjole verduras Y carne Pues ni yo ¿No? Ajá claro Creo que Que la palabra Que más odiamos todos Es la palabra dieta ¿No? Sí Porque todos pensamos Que es algo restrictivo Aburrido Es algo restrictivo Sin sabor No le damos ganas Y bueno pues también Hay que cuidar Que todo lo que pongamos Dentro del platillo Que vamos a comer diariamente Va a tener un impacto Directo en la salud Y la salud depende De todas esas decisiones Diarias que tomamos A la hora de comer Y también del estilo de vida ¿No? Claro Y bueno La alimentación Como es un Un proceso Este Voluntario Y es consciente También Tiene la característica De que puede ser modificado Entonces nosotros Lo podemos modificar De acuerdo a nuestras necesidades Y a nuestros requerimientos Pero también Lo podemos modificar De acuerdo A nuestros gustos A nuestra cultura A nuestra religión Incluso Al factor económico También Entonces Que eso es muy importante Sobre todo en estos tiempos Por eso les comentábamos Bueno en este caso A lo mejor estamos trabajando Con la selga Pero ahí en casita A lo mejor como dice Este Anita Tienen hojas de chaya Tienen alguna hoja Diferente con la cual Puedan trabajarlo Pueden hacer Pueden probar Y que tal y nos envían Como les quedó Porque igual Compartan con nosotros Esas recetas Que muchas veces En los municipios Tienen que un beso Y un abrazo A los 17 municipios Que diariamente Nos ven y nos envían Esos mensajes tan hermosos A toda la gente linda Que está con nosotros Toda la hora Llena de mucho sabor Y bueno pues también Compartan con nosotros Esas recetas Porque también nosotros Aprendemos de ustedes ¿No Anita? Claro Sí Hay muchos ingredientes Que son propios De nuestra región Que de repente Hemos perdido Ya la costumbre De utilizarlos Y es muy bueno Que nosotros retomemos Esas cuestiones Aquí Bueno yo me ayudé Con unos palillos Para asegurar El bistec Y como está Pues lleno Abundante Sí Sí Lo veo grande O sea Sí Lo veo Llenador Claro Y bueno Se ven quizá De diferente tamaño Porque le fui acomodando Las verduras De acuerdo a la extensión Del bistec Pero Y es también Por los cortes De la verdura Igual ustedes pueden hacer Unos cortes Mucho más delgados Que estos Que traje yo Y se acomodará La verdura De una mejor forma O pueden incluso Hacerla Ralladita Y mucho más fácil Ahí en casita Denle La parte estética Que ustedes quieran Pero incluyenlo Eso sí Que no se queden fuera ¿No? Así es Bueno vamos a utilizar Unas cucharaditas De aceite Porque lo que vamos A hacer ahora Es sellar La carne O sea Lo vamos a dorar Por todos lados Por eso le puse El palillito Para que no se ¿Ahí cuánto estamos Utilizando aceite? Tenemos Como Son seis cucharaditas De aceite Seis cucharaditas Dos por persona ¿No? Sí Prácticamente Sí Sí No una y media ¿No? Como una y media Más o menos Ya casi dos Porque son cuatro Sí una y media Es cierto Como una y media Una y media Cucharadita Por persona Recuerden que sí Bueno en este caso Estamos utilizando Aceite común No estamos utilizando Como tal aceite de oliva Porque ese es un poquito Más caro Y la verdad Quizás aprovecha mejor Pues de una manera Cruda ¿No? Sí Sí Claro Es mucho mejor El aceite de olivo En crudo Que utilizarlo Para Para freír Para freír Ajá No debemos de aplicarle calor Voy a necesitar Una cucharita Yo te la consigo ahorita Vamos a ver Cómo se van metiendo Estos rollitos En el sartén Y ahorita te consigo La cucharita Pero Anayeli Platícame con tus pacientes ¿Cómo vas? ¿Son muy aplicados? ¿No son muy aplicados? Cuéntame Sí, bueno Los pacientes siempre Se les complica en un principio Tratar de adaptarse A esta nueva forma De comer A esta nueva forma De cocinar Pero al final de cuentas Se 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 hacen conscientes ¿No? Sí, al paso del tiempo ¿No? ¿Qué te parece Anayeli? Ya nos están diciendo Por acá Que nos vamos a un corte En lo que vamos a Este Freír todavía Bueno, no freír A calentar A sellar esta carne Vamos a un corte Regresamos a este programa Así de fácil Quédate porque tenemos Un postre espectacular Y muy dietético Mamá Anímalos con pláticas alegres Y procura sus alimentos Y medicinas Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Con sana distancia Protégete del COVID-19 Al hacer fila Por las tortillas La despensa Ir al banco O a la frutería Fórmate a metro y medio De cada persona Lleva puesto Tu cubrebocas Y usa gel antibacterial Después de pagar O recibir dinero Por tu salud Y la de todos Cuídate Gobierno de Tabasco Año nuevo Descuentos nuevos Ponte al día Con tu pago de refrendo Y canje de placas Aprovecha los descuentos En adeudos anteriores Al 2021 100% en recargos Y multas Del 1 de enero Al 30 de junio 75% Del 1 de julio Al 31 de diciembre Y 30% En honorarios Y gastos de ejecución Del 1 de enero Al 31 de diciembre ¿Qué esperas? Regularízate Y sigue manejando Secretaría de Finanzas Gobierno de Tabasco Moverse con libertad Y de forma segura Es una tarea Que debe garantizar La autoridad El correcto uso De los espacios Las distintas unidades De servicio Su regulación oficial Y el nuevo sistema De transporte Serán los aspectos A tratar En nuestra mesa De análisis Ley de movilidad Y movilidad Por un Tabasco Ágil y moderno Este jueves A las 9 de la noche Por TVT La Comisión Federal De electricidad Te brinda Las siguientes Recomendaciones ¿Cómo puedes ahorrar Luz en tu hogar? Consejos generales Algunos aparatos Eléctricos Como la computadora La cafetera El horno De microondas Consumen energía Eléctrica Al estar conectados Mejor Desconéctalos Los aparatos Eléctricos Que utilizan Control remoto Fuente de poder O que tienen Batalla digital Siguen consumiendo Energía Aunque estén Apagados Él es chismosín Le encanta Propagar mentiras Y alarmar O la vecina Ya escuchó Que la de enfrente Se murió por coronavirus ¿Cómo e usted chismoso? La vecina Se fue a su pueblo Por la cuarentena Mentiroso Tú también Córtale a la desinformación Evita ser víctima De personas malintencionadas Que envían información Falsa por redes sociales Whatsapp O cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir Está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco ¿Cansancio o dificultad Para respirar? Si padeciste COVID-19 Y te quedaron secuelas Ingresa a coronavirus.gov.mx Y consulta los tutoriales De terapias respiratorias Mejora tu salud Con ejercicios Técnicas Y guías de cuidados respiratorios Explicados por profesionales También puedes visitar en YouTube Canal INER Enseñanza Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Oigan, nos ponen a bailar con esa música Que diariamente nos ponen en el programa Así que bueno, qué bueno Nos faltó feria, ¿verdad Nayeli? Como que nos faltó ese sazón De esa tradición de aquí de Tabasco Y es que la verdad Las canciones tabasqueñas son como para bailar, ¿no? Sí, la algarabía tabasqueña La algarabía tabasqueña Exactamente Y bueno, pues seguimos con estos rollitos Ya están casi listos Vimos que no tardaron mucho tiempo En el sartén En el calor Se hicieron rápido Y me dijiste que nada más eran para sellar, ¿no? Sí Bueno Podemos utilizar también sartenes Que no ocupen aceite O sea, si no queremos utilizarlo Tampoco es que sea tan necesario Este... Y bueno, al final de cuentas Es solamente para que vayan tomando Un colorcito más doradito Porque ahorita lo que vamos a hacer Es que le vamos a colocar un poquito de agua Y lo vamos a tapar Para que terminen de cocinarse Acuérdense que Sí, como las verduras están crudas Pues sí, vamos a necesitar un poquito más de calor Así que... Entonces, bueno, pues vamos a poner Ponla tú Porque no sé qué cantidad O si quieres lo pongo Yo... No, 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 está bien Los dejo Es que sabes que los chamacos Están muy al pendiente De que quede muy bien la receta Porque veo que ya están viendo Con buenos ojos estos rollitos Quiere decir que sí gustó, Anayeli Sí, sí gustaron, claro Sí gustaron Somos carnívoros Sí, es que sí Los seres humanos así somos Yo soy omnívora, gracias a Dios Como de todo Yo creo que la mayoría Somos así Muchos por allá Quieren ser vegetarianos Bueno, pero la verdad Yo no puedo quitar las carnes Aparte que, bueno Hay nada más que medir las porciones ¿No? Por supuesto Hay que medir las porciones Y cuidar cómo vamos a preparar los alimentos Sí, los que son veganos Sí tienen que tener mucho cuidado En la cantidad de vitamina B12 Hierro, ¿no? En suplementarse Y no, no nada más Hoy amanecí y quiero ser vegano No, o sea, no puede ser así Siempre tienen que ir de la mano de un profesional Para que enseñe cómo combinar esos alimentos Para tener la cantidad necesaria de proteínas Así es Y bueno, no solo de proteínas De todos los nutrientes Ah, sí, bueno, perdón Y de vitaminas, ¿no? Sí, los minerales Que también están en los alimentos de origen animal Así que hay que ser cuidadosos en esta parte Y sobre todo en conservar siempre, siempre La variedad de alimentos Y de incluirnos en la dieta Decían ahí en el comentario Que algunas mujeres tienen la mano más chiquita Ah, sí, sí Bueno, también tienen el estómago más chiquito Así que es más o menos la porción De hecho, qué bueno que me lo comentas Vamos a leer algunos de los saludos De toda la gente que nos está viendo en este momento Ana Yeli Por acá el doctor Marco Chico Como siempre todos los días Nos envía saludos a una servidora Al staff Y dice que le gusta mucho el color verde Muchísimas gracias, doctor Por sus bonitos comentarios Por acá Rafa Méndez Muy buena la receta Se ve muy rica Interesante el tip de las manos Para medir porciones Aunque también hay mujeres Que tienen las manos muy pequeñas ¿No? Excelente miércoles Saludos al programa Así que bueno Por acá nos vuelven a pedir la receta No nos dicen quién Pero nos piden la receta de nuevo Que la pongamos Para que la vayan anotando Por acá nos dicen Que ellos no comen la selga Pero a lo mejor se animan A pedirlos con chaya Entonces bueno Pues hay muchísimas opciones Aquí les damos prácticamente La receta base Y bueno pues ya en casita Pueden ir mejorando Decorando Diseñando ese menú Al gusto de ustedes ¿No Anita? Sí, claro En lo que estamos calentando Ahora sí Ya los rollitos ¿Con qué nos vamos? Vamos a la parte De los cereales Para completar Nuestro platillo variado Y vamos a cocinar Unos fideitos Yo elegí estos Que son pequeñitos Pero en su casa Pueden elegir El fideito Los coditos Los moñitos Cualquier fideito Así es Cualquier pastita Esta porción Que ven ustedes aquí Es la porción Para cuatro personas Entonces de repente Cuando es las pastas A los tabasqueños Como que nos gusta mucho Y bueno en general Creo que a los mexicanos Nos gusta mucho Consumir las pastas Y tendemos a excedernos Un poco en la cantidad Miren nada más el platito El platito del tamaño Yo inclusive Al momento de servirnos pasta Como es caldo Se nos olvida Que también Entra dentro De una dieta Contabilizada Entonces también Este grupo de alimentos Es uno con el que Tenemos que tener Mucho cuidado Sobre todo Las personas Que tienen diabetes O algún problema Metabólico Y bueno De manera general Todos tenemos que tener Cuidado con las raciones De harinas De tortillas De pan Y de pastas Que ponemos en la dieta Así es De repente Nos da un poco de miedo Excedernos Y con razón Porque cuando nosotros Nos excedemos En los hidratos de carbono Que tienen los cereales Como este Que les muestro O el de las tortillas O el pozol Pues esos excesos También se acumulan En la En nuestro cuerpo En forma de grasa Entonces si hay que ser Cuidadosos en las raciones Aquí La pasta está seca ¿Cuántos gramos son ahí? Son 80 gramos Para 4 personas Básicamente 80 gramos Para 4 personas ¿Qué te parece? Entonces si vamos dando La receta Recuerden anotar Lápiz y papel Cada vez que vayan A ver su programa Así de fácil Vamos con la receta De estos ricos fideos Que no se pueden perder De hacer en casa Son 80 gramos De fideo Dos tazas de espinaca Dos piezas de tomate O de jitomate Cebolla al gusto Cuatro cucharaditas De aceite Ajo al gusto Y sal mínima Ahí estamos con la receta Vayan anotando Entonces 80 gramos Para 4 personas Vayan midiendo Porcionando Ahí en casa Una vasculita No son muy caras Las vasculitas Son muy económicas Se pueden encontrar En diferentes puntos Entonces bueno Pues si es importante Por lo menos Ir este Midiendo las cosas ¿No? Es muy tedioso a veces Es muy tedioso Cuando inicias Ya luego se te va haciendo Una costumbre muy fácil Si vas acostumbrando A la vista Y te vas dando Una idea de cuánto Más o menos Es y ya puede ser Que no sea tan necesaria La vascula Exactamente Bueno para hacer el fideo Lo que vamos a hacer Es que vamos a partir Los tomates Y la cebolla Que nos guste Yo traje cebolla morada Pero pueden usar ustedes Cebolla blanca No hay ningún problema Vamos a licuar Para hacer una Una salsita Y con esa salsa Es con la que le vamos A dar el sabor A nuestros A nuestros A nuestros Fideos Color, sabor, textura Esa sopita de fideos Que vamos a probar Que nunca falta ¿No? Una pastita En casita Casi siempre Mamá hace Este La parte del platillo Seco Y la parte del platillo Que es aguado Caldoso Caldoso Entonces Este Entonces Pues ahí estamos Con la receta Vayan midiendo las porciones A lo mejor ustedes Yo sé que allá en casa Saben darles el sazón Y preparan normalmente Sopa de fideos Pero aquí les estamos dando Más que nada las porciones Claro Las porciones y las raciones Correctas para preparar Allá en casita ¿No? Así es Vamos a poner todo En la licuadora Voy a necesitar agua Un poquito Agua Vamos a pasarte agua Anita Muchas gracias El ajo también Ese va a ser a su gusto Yo solo le puse La mitad Del ajo Que traje Pero ¿Y a ti te gusta cocinar Mucho Ana? Si la verdad que si Me gusta mucho Si cocinó Eso vi hace ratito Estaba afilando Cuchillo a Anita Y dándole con todo Como en el rancho Claro No y es que es una manera Pues también dentro de la casa No podemos esperar Que llegue el afilador No hay que echarle a la cocina Y a las mujeres Resolvemos todo De la manera más práctica Son muy buenas Para hacer prácticas Nosotras las mujeres Entonces Hace ratito Estábamos en corte Anita afilando el cuchillo Buenísimo Le dije Que nos afilaran A los demás Les voy a cobrar Ándale Nos vas a cobrar ¿Lo apago? No Este quiero encender Ah bueno Muy bien Vamos a licuar esto Y en lo que tú estás licuando Anita Les voy a recordar Que si quieren ver La receta del día de hoy Completa Quieren ver Todos y cada uno De los pasos Para hacerla Todos y cada uno De los tips Recuerda que estamos A través de Facebook Totalmente en vivo De la página de televisión Tabasqueña No te puedes perder Estamos ahorita en vivo Terminando el programa Queda totalmente grabado Te regresas Página de televisión Tabasqueña en Facebook Te regresas a la parte Inicial del programa Por si no notas algún ingrediente Bueno pues lo vuelves a ver Y para replicar esta receta Y no nos perdamos Ahí en casita De consentir a la familia Claro Y bueno Hay algunas personas En las casas de Tabasco Lo que hacen es que Sofríen la pasta La pasta En este caso Yo no la voy a sofreír Porque en particular No me gusta el sabor De la pasta sofrita Y además Ya es suficiente Con la que agregamos ¿No? El aceite Con el aceite Que vamos a agregar ahorita Y bueno No es necesario Tampoco para cocinarla No es una regla Si se cose igual de bien Si la sofreímos O si no Ese tipo de acciones Quizás que tenemos Dentro de la cocina Es porque vienen de tradición ¿No? Vimos que la abuelita lo hizo Lo tenemos que hacer la mamá Y bueno De ahí los hijos Aprendemos a hacer eso ¿No? Pero bueno Realmente no es una regla Que se tenga que sofreír Yo sé que por el sabor Muchas abuelitas Me van a cocotear ahorita Me van a decir Te tiene que sofreír la pasta Pero bueno En cuestión de nutrición O en cuestión de a lo mejor Si quieren cuidar un poquito más la dieta Pues ahorrarnos ese aceite ¿No? Claro Además que vamos a utilizar ahorita Cuatro cucharaditas de aceite Para sofreír la salsa Que acabo de hacer Y bueno Ya con ese aceite Es más que suficiente Para esta sopa No necesitamos agregar más Sofriendo la pasta Y bueno Les decía en particular A mí no me gusta el sabor De la pasta sofreír Y eso es ir adaptando la receta Al gusto del cliente Del paciente Porque muchas veces decimos Una dieta No me gusta tal cosa Tal cosa Y lo podemos sustituir Por otra tranquilamente Por eso siempre se les recomienda Ir con profesionales De la parte de la alimentación En este caso Los nutriólogos Para que pues así Les puedan hacer Una dieta totalmente personalizada Y a su gusto Porque a nosotros Nos gusta consentir Pero también cuidar Y bueno Y bueno pues ahora sí ¿Qué te parece Anita? Si en lo que estamos esperando A que se vaya cociendo la pasta Vamos un corte Regresamos aquí a tu programa Así de fácil ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 Clave porque generan empleos Las que cultivan Las que transportan Y las que venden Lo que otras producen Sí Nuestras empresas generan bienestar Y decimos nuestras Porque las hacemos juntos Colaboradores y empresarios El bienestar de todos Es nuestra empresa Voz de las empresas Consejo de la comunicación ¿Sabes a cuántos mexicanos Llega la red de medios públicos De México? Aquí te lo comparto Aguas Calientes Baja California Baja California Sur Campeche Ciudad de México Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán Morilos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos Somos la red Estamos a tu servicio Al servicio de México 24 de febrero Día de la bandera La bandera junto con el escudo y el himno nacional son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana El día de la bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934 Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río En 1821 Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos declarando la independencia de México Es entonces cuando nace nuestra bandera La bandera mexicana además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo Es un elemento unificador Es una expresión auténtica de nuestros orígenes Así como el deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano La Comisión Federal de Electricidad te brinda las siguientes recomendaciones ¿Cómo puedes ahorrar luz en tu hogar? Televisión Apágala y desenchúfala cuando no la estés usando Manténla limpia y en un lugar ventilado Ajusta el brillo y el contraste Queremos agilizar tus trámites Por eso la Secretaría de Finanzas pone a tu disposición el vagón de cobros del Centro Administrativo de Gobierno A partir del 15 de febrero podrás pagar refrendo, canje de placas, renovación de licencias y muchos trámites más Atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde Los pagos serán solo con tarjeta o línea de captura Regularízate y sigue manejando Secretaría de Finanzas Gobierno de Tabasco Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día Este día, este día Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde Televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa Que no te pongan falta Sigue tus clases por Televisión Tabasqueña o en los canales nacionales Puedes consultar los horarios en www.go.mx-c o en nuestras redes sociales También puedes llamar a las líneas de apoyo Para preescolar 5536-01-87-20 Primaria 5541-7204-13 Secundaria 5536-01-7123 En este Regreso a Clases, aprendemos todos Secretaría de Educación Gobierno de Tabasco Sabemos que extrañas lo más lindo Esos domingos en familia Convivir con tus padres Visitar a los hermanos y amigos Para que esos momentos regresen Debes seguir cuidándote y cuidándolos La contingencia aún no termina Evita los contagios familiares por COVID-19 Di no a las fiestas y reuniones Es momento de mantener arriba la guardia Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Así de fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Seguimos aquí en tu programa Así de fácil cocinando estos ricos rollitos Bueno, por ahí ya se están haciendo los rollitos La sopa de pasta Y bueno, tenemos un postre por ahí muy bueno Pero antes nos vamos a ir con qué, a ver Sí, bueno, ya para terminar el proceso de la pasta Una vez que hierva, vamos a colocar el fideíto Y vamos a colocar también las acelgas Las podemos hacer en tiritas Y las colocamos aquí Sí, bueno, ya para más decoradito Mostramos ahí en casita todo el amor, todo el cariño Si tenemos el tiempo, ¿no? Claro Claro, claro Ese es a su gusto igual y la pueden utilizar entera Lo que vamos a hacer para acompañar nuestra comidita de hoy Bueno, es un postre muy facilito Aquí ya está adelantado Pero lo único que tengo que hacer es comprar mis manzanas Una pieza por cada porción Veo que la manzana no es la manzana tan grande que estamos acostumbrados A ver, cuéntame Sí, claro De repente las porciones que nos venden son porciones ya arriba de lo recomendado Entonces una manzana de este tamaño es una porción que debemos de comer La porción de frutas es lo que quepa en nuestra mano pero más cerrada Entonces una manzana de este tamaño es la ideal Fíjate que normalmente como nutriólogos nos preguntan ¿Cuánto tengo que comer de fruta? Y acostumbras a decir una pieza, una pieza, una pieza, una pieza, ¿no? Sí, claro Que es lo que comúnmente hacemos Pero bueno, hubo una persona y sí tiene mucha razón que me dices Una pieza de verdura, pues entonces me como una sandía, ¿no? Claro Entonces, o me como un melón Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo las raciones ¿Cuáles son las que, como dice Anita, medir con la mano, no? Claro, es muy fácil De repente no tenemos la báscula o no tenemos tazas medidoras Pero sí tenemos nuestras manos Así que es mucho más fácil de excedernos a medirlo con nuestras manos Pues es mejor medirlo Lo que vamos a hacer es que a la manzana la vamos a desinfectar Le vamos a quitar el corazón Pero no le vamos a quitar la cáscara Porque la cáscara, pues también es una fuente de fibra importante para nosotros Cuando le quitemos el corazón Le vamos a colocar unas ramitas, unas penquitas de canela Bueno, a mí me gusta mucho la canela, así que yo se las puse aquí para que pueda absorber el sabor Le vamos a agregar unas gotas de limón Bueno, yo traje limón Un mandarina, que es el que había ahí en el rancho Le agregamos las gotas de limón Le podemos agregar algún endulzante Puede ser el azúcar que tenemos en la casa O a lo mejor stevia, que sería lo ideal O la canela, que veo que le pusiste por ahí Sí, para espolvorearlo Y le agregamos canela en polvo también Esto lo vamos a meter a nuestro horno de la estufa Vamos a precalentarlo a 200 grados Y lo vamos a meter allí durante 40 minutos De preferencia tapado Y van a estar listas Y de preferencia, bueno, a través del calor natural Bueno, con la estufa o al horno No lo metan al microondas Porque luego tengo pacientes que trabajan mucho con microondas Y no es muy bueno, no es muy recomendable Sí tiene un cambio químico muy importante El alimento, si lo hacemos a través del microondas Digo, ya estamos hablando de algunas otras cosas Pero sí, lo más recomendable Horno y estufa, ¿no? Sí, horno o la estufa Y igual lo podemos hacer a baño María Solamente que el color va a variar un poco Se van a ver un poquito más pálidas Y fíjate que esta opción es muy buena para aquellos pacientes Que padecen a lo mejor colitis O tienen algún problema gastrointestinal Este, sobre todo en el intestino Para que, pues, no Y poder digerir bien el alimento De una forma más fácil Exactamente, de una forma más fácil Y que no le afecte Digo, al final del día Ese tipo de episodios pasan Y ya cuando ya vaya regulándose el problema Pues va muy bien Nos metemos Este, comemos a lo mejor La manzana normal Pero en el que estamos A lo mejor sufriendo esos episodios De estrés, de colitis Porque luego con el trabajo Y el estar en la computadora Y la manera que estamos trabajando ahorita Mucho estrés, ¿no? Entonces, una muy buena opción para ellos Sí, claro También para nuestras personas mayores Que ya a lo mejor no tienen sus piezas dentales completas Esto es una forma más suave De poder consumir su fruta Y aquí les muestro también la bebida Que vamos a consumir hoy Es una infusión Ajá Quiere decir que vamos a utilizar el agua Le colocamos las frutas Que en este caso son Las rodajas, ¿no? Ajá En rodajas de naranja o de pepino Podemos utilizar la que tengamos en casa también Y dejamos reposar durante tres horas esta agua Entonces va a salir el sabor De la fruta de forma natural Perdón que te interrumpa Ahí estamos con los ingredientes en pantalla Vayan anotándolos Y bueno, pasa la magia de la tele Aquí ya tenemos todo en la estufa Cocinando Ya prácticamente todo listo Pero recuerden que por cuestiones de tiempo Muchas veces traemos ya el platillo listo Y aquí está la presentación, señores Ya tenemos todo listo Estos rollitos de bistec Rellenos de verdura Por ahí la manzanita Que nos estaba diciendo Ahorita, Anita, cómo hacerlo Esa sopa de fideos Tan importante, recuerden medir el fideo Igual que aunque es en sopa A veces no lo sentimos Pero también es muy importante Cuidar la cantidad de carbohidratos Que ponemos dentro de la dieta O de harinas en este caso Y bueno, pues también La infusión muy buena Lo podemos hacer con algunas otras frutas En este caso utilizaste naranja y pepino Sí, claro Por la cuestión de la vitamina C También que está como que muy de moda Su consumo para fortalecer nuestras defensas Y porque además también está La naranja está de temporada De preferencia usar las frutas O las verduras que están de temporada Que van a ser mucho más económicas Y que nos van a aportar los nutrientes propios O los que más necesitamos en esa temporada Exactamente Y trabajar con los productos que tenemos en casa Eso es lo más recomendable Lo más económico Lo más fácil para la familia Que también es muy importante Cuidar esta parte de la economía Porque yo sé que muchas veces pensamos en dieta Y creemos que es muy caro Hijo, le voy a comer salmón, fresas, kiwi Productos que son caros Y no, realmente podemos trabajar Con las carnes que tenemos en casa Con las que habitualmente comemos A lo mejor me voy a la carnesería de la esquina Y así apoyamos también el consumo económico La parte económica del estado Y bueno, pues trabajar con lo que tenemos Cuidando de la salud ¿No, Anita? Claro Es muy importante que cuidemos nuestra salud siempre Perfecto Muchísimas gracias, Anita Por esas recomendaciones Por este menú tan espectacular Que ahorita yo lo voy a probar Muchísimas gracias a toda la gente Que nos está viendo en este momento Mañana en punto de las 10 No se pierdan el programa Así de fácil Y quédense ahorita a las 11 Con este día Con la mejor información Que ya están listos los chicos Nos vemos Este es un mensaje De tabasqueño a tabasqueño